Tierra en la llarita me vieron nacer En el pueblo de la X y su feria del elote me han de ver En mi tierra y con orgullo yo les mando un gran saludo desde la UTE Siempre trabajando desde los quince Y pa' dar un brinco grande hasta la frontera me crucen Pa' un mejor futuro me salí del rancho y la pegué Empecé con gramos, kilos llegan ya Y los que no hacían un paro ahora llegan a pedir pero no hay Me tocó perrearle y ya comenzamos a batear Bien tatuados en mi cuerpo mis san judas y santa muerte también Me protegen día a día y con respeto yo les tengo mucha fe Para todos soy Rodrigo y Carrillo en la fe y don Querede Y ahí le va mi compa Los del traje No forman mi empresa mucho batalle Ando al mil con la gente de la mochila y eso ellos no saben bien Que cuentan conmigo y pa' lo que se ocupa estoy al cien De los tres hermanos yo soy el menor Un día topo hacerme cargo de los business y seguir con la labor Muchos los estimo, pa' mi la familia es lo mejor La banda en el rancho en Las Vegas un blackjack La C10 y la 45 esperan pronto las voy a mirar Un saludo al compa Condor y a todo el que a mi lado está Y hoy en Colorado los negocios cada día salen más Mi clica de los chulepis, mi respeto si agradezco su lealtad Para burlar las tres letras hay que ser fantasmas al trabajar Música 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 Música